Yo voy a YouTube. Voy a estar respondiendo a algunos de los comentarios que vi por ahí sobre Kobe Bryant y hablando de la filosofía de Kobe Bryant también, ya que muchos me pidieron otro video de la filosofía de Kobe Bryant. Me gustaría aclarar, nadie se ofenda por esto. A veces yo generalizo y es normal que las personas generalicen. No se ofenda. Si tú sabes que no eres una de las personas a las que yo hago referencia aquí o a las que yo globalizo, digamos, no te ofendas entonces. O sea, no te sientas ofendido por algo que no eres. Si tú estás fuera de ese círculo, no te ofendas, por favor, porque vi que algunos me pusieron ahí. No generalices, no tomo. Entiendo que no todos son así. Yo lo entiendo, yo lo sé. Si no eres parte de ese grupo, simplemente no te ofendas. Uno de los primeros comentarios que leí es que Kobe Bryant tuvo la suerte de trabajar en lo que le gustaba, pero que no todo el mundo tiene esa suerte. La suerte, ya lo he hablado en otros videos, para mí la suerte no existe. Existen las probabilidades y cuanto más tú trabajes en base a algo, pues más suerte tienes. Ahora mismo yo puedo decir, o alguien puede decir, que yo he tenido la suerte o tengo la suerte de estar trabajando de youtuber. Cualquiera podría pensar, ah, qué suertudo que eres. Tienes la suerte de trabajar de youtuber. Pero es que antes de eso yo estaba trabajando en la cocina de un restaurante. Antes de eso yo estuve trabajando en un supermercado. Y a la misma vez yo estaba haciendo videos. A la misma vez yo estaba haciendo videos para 56 suscriptores y solamente tenía 10, 11, 15 vistas con mucha suerte. Eso fue simplemente hace un año. Ya mi canal, para quienes no lo sepan, tiene creo que 3 años. O sea, la gente piensa que mi canal tiene, no, no. Casi prácticamente los dos primeros años de mi canal fueron por gusto. Yo estaba haciendo videos para que lo viera nadie. O sea, 4 amistades que tenía. Prácticamente nadie veía mis videos. Y en este caso, la mentalidad de Kobe Bryant, Kobe se levantaba a las 5, o sea, se levantaba antes. Pero bueno, a las 5 iba a entrenar hasta las 7 de la mañana. Cuando los entrenamientos en la prepa, en la high school, empezaban a las 8 y media. O sea, Kobe Bryant iba y entrenaba dos horas antes que todos sus compañeros. Luego desayunaba y luego entonces empezaba la práctica a las 8 y media. De hecho, muchas veces Kobe Bryant dormía en el parqueo. Dormía dentro del carro en el parqueo. Pero imaginen, así era la mentalidad de Kobe Bryant. O sea, no es, no, él tenía la suerte de trabajar en lo que le gusta y por eso trabajaba duro. No, hay muchísimos basquetbolistas. De hecho, Kobe tenía problemas con Shakiro Neil porque Shakiro Neil no le gustaba trabajar duro. Tenía todas las condiciones. Era una bestia, era uno de los mejores, pero Kobe llegó a tener problemas con Shak por eso. Precisamente porque tienes todas las condiciones. Eres el tipo más grande, el tipo más fuerte, los mejores movimientos. Prácticamente no te lesionas. Era increíble, una genética increíble y no la aprovechaste. Les digo algo, Kobe terminó con 6 anillos y Shak con 5. O sea, estamos hablando de evidentemente dos fueras de serie, pues Shakiro Neil no le estoy quitando mérito. Es un fuera de serie. Pero si Shakiro Neil hubiera entrenado como Kobe Bryant, fuera el mejor de la historia. Te lo aseguro, o sea, era una bestia. Si buscas los primeros años de Shakiro Neil, bueno, los primeros y los últimos. Shakiro Neil siempre fue una bestia. En este caso, la suerte se hace. Y esto es lo que la gente todavía no quiere entender. Tenemos esa noción de que, no, la suerte, la suerte, ¿qué es la suerte? ¿Qué es la suerte? La suerte es que algo te llegue sin tú trabajar por eso. Eso es la suerte. Y esto es una mentalidad muy de nosotros. Es claro, como tuviste suerte, entonces por eso puedes ser millonario, entonces por eso puedes tener tanto dinero, entonces por eso puedes tener cierto estatus o tener cierto éxito o lo que sea. Pero los que no tenemos esa suerte, los que no tenemos esa suerte, tenemos que hacerla. Los que nacimos en países desfavorecidos, tenemos que hacer esa suerte. Tenemos que hacer que esa suerte llegue a nosotros. Si es que le quieres llamar suerte. Como les dije en otras ocasiones, yo les llamo probabilidades. O sea, mientras más duro tú trabajes en algo, pues más futuro vas a tener. Por ejemplo, yo estaba estudiando inglés en Uruguay, desde que yo estaba en Uruguay. Mi camino ya estaba enfocado en que iba a venir para acá. Yo nunca gasté dinero en prácticamente nada sabiendo que mi futuro iba a estar aquí. Y ese es el tipo de enfoque que uno necesita. Ese es uno de los enfoques que yo aprendí de Codirajan. Si tú quieres algo, no mires para los costados. Obsesiónate con eso. Obsesiónate. Es la manera. Otro de los puntos que me tocaron, el segundo punto que me tocaron, es que no era popular. Que el tipo era impopular. Que no caía bien porque era muy soberbio. Y este punto es algo que yo he vivido en carne propia. Las personas que les gusta trabajar duro tienen muy pocos amigos. Muy pocos. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente no les gusta trabajar duro. La mayoría de la gente mira a las empresas o el gobierno o todo como sus enemigos. Y nosotros somos los pobrecitos. Y yo no estoy diciendo que no sea así. Hay empresas que son explotadoras. Yo he trabajado, como les digo, en cocinas y restaurantes y te explotan. Yo he trabajado en supermercados y te explotan. Yo no te digo que no. Aún así yo trabajaba para ser el mejor. Y no me lo reconocían. Créanme. Son lugares donde no te reconocen el trabajo. No les importa. Literalmente. Te puedes ir mañana que no importa el trabajo que hayas hecho. No pasa nada. Ahora, yo sé que si yo soy mediocre trabajando en una cocina o un restaurante. Y yo sé que si yo soy mediocre trabajando en un supermercado, también voy a ser mediocre en mi casa. También voy a ser mediocre cuando tengo un negocio propio. También voy a ser mediocre en la mayoría de las aristas de la vida. Voy a ser un padre mediocre. Voy a ser un esposo mediocre. Voy a ser un hijo mediocre. Y voy a ser todo mediocre. Voy a ser un perezoso para todo. Esas son las gente que llegan y se sientan. En lugar de ir al gimnasio, se sientan en el televisor y dicen, estoy muy cansado. Sin darse cuenta que si vas al gimnasio, cuando termines de hacer ejercicio, te vas a sentir más fuerte. No solo eso. Al otro día te vas a sentir mejor. Te van a doler menos los músculos. Te van a doler menos las articulaciones. Todo. Te vas a sentir muchísimo mejor. Porque vas a estar más fuerte. Tus músculos van a estar cargando más con tu frame. Y son cosas que las personas no entienden. Son cosas que las personas dicen, no, no, no. Simplemente me están explotando ya y yo no voy a trabajar duro. Y esto ya está. O sea, lo hago así y simplemente por eso, que ya lo voy a estar explicando en otro de los puntos más adelante, es que dicen esto. En un soberbio caías mal. Las personas que trabajan duro siempre caen mal, gente. Siempre, siempre. Yo en el último trabajo que tuve, a dos que trabajaban conmigo no les hablaba directamente. O les hablaba lo necesario. Cuando había algo muy, muy, muy esencial, ni ellos me hablaban a mí tampoco. ¿Por qué? Porque dejas cosas regadas y yo voy y te lo digo. Macho, no puedes dejar eso ahí. Porque lo que tú no hagas lo tengo que hacer yo. O sea, ¿por qué tú me quieres recargar tu trabajo a mí? ¿Por qué yo tengo que trabajar para que a ti te paguen si nos pagan a los dos lo mismo por hora? ¿Por qué razón? No lo entiendo. O sea, si tú te vas y me dejas todo esto tirado, lo tengo que hacer yo. Entonces, claro que me tengo que enojar contigo. Por supuesto que me tengo que enojar contigo. Y por eso es que somos impopulares. ¿Sabe a quién le pasa esto también? A Jimmy Butler. Hace muy poco tuvo problemas y estoy hablando dentro de la misma NBA mentalidades relativamente parecidas. Jimmy Butler también es un chamaquito que ha trabajado durísimo en su vida. Para quienes no lo conozcan voy a estar pasando por aquí imágenes de Jimmy Butler. Jimmy ahora está jugando en Miami. Vayan a buscar dónde está Miami este año. Y todo el mundo decía que iba a ser un fracaso, que no iba a funcionar, que era una porquería, que no. Cuando todo un equipo entiende esta mentalidad, cuando esta mentalidad se le transmite a todo un equipo. Macho, por más que no tengas estrellas, es que arrasa. No te digo que va a ganar el campeonato, pero de que van a dar peleas, van a dar peleas. No tendrán los mejores jugadores, no tendrán esto, no tendrán lo otro. Pero son jugadores muy duros y que cuando la gente entiende por qué hacen las cosas. Wow, man. Wow. Jimmy tenía mil problemas cuando estaba jugando en Minnesota. ¿Sabe por qué tenía mil problemas? Porque él le decía a Andrew Wiggins. O sea, tienes los brazos largos, eres el que más salta. Tienes las manos enormes. Tienes todas las condiciones. A Andrew Wiggins le decían el próximo LeBron James, le decía. Y él le decía, no puedo. O sea, no puedo con ustedes. No trabajan duro, no puedo con ustedes. ¿Sabe lo que hizo Jimmy Butler un día? Tomó a gente del banco, creo que fue. No me acuerdo. Gente que prácticamente no jugaba nunca. Y le dijo, pongan cinco titulares del lado de allá y yo les voy a ganar a ustedes. Y les ganó. Eso fue en las prácticas, les ganó. Por eso Jimmy Butler no pegó en Minnesota. Porque ese tipo de jugadores no pegan. Se va a amar con todo el mundo. Porque cuando hay vagancia de por medio, no pueden. Y se fue Jimmy de Minnesota y miren cómo está Minnesota. Y tienen a Town y tienen a Wiggins. Dos jugadores que tienen contratos altísimos y que supuestamente son superestrellas. No es que tenía suerte. O sea, no es que tenía suerte. Son jugadores y son personas que han trabajado durísimo por lo que quieren. O sea, y son impopulares. Es normal ser impopular cuando tú haces cosas que para la gente no son populares. La gente no quiere trabajar duro. Simplemente. Ahora, si tú quieres tener éxito, tienes que trabajar duro. En lo que sea que te guste. Incluso hasta para los videojuegos. Si tú quieres ser el campeón mundial de videojuegos, vas a tener que trabajar duro también. La otra es que la pereza, en la tercera, es que la pereza hay que contextualizarla. O sea, la pereza depende. Si tú estás trabajando en un lugar donde te oprimen. Si tú estás trabajando en un lugar donde te explotan, digamos. Entonces, vale ser perezoso. Ahí sí. Ahí sí vale ser perezoso porque te están explotando, ¿no? Y aquí, entonces, vamos a ver lo que es explotación. Para ti, ¿qué es explotación? ¿No? Porque, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la cocina de restaurante, en este caso. Yo lo podía llamar también explotación. Estábamos en condiciones que eran... Ya te digo. Tenías 15 minutos nada más para sentarte a comer. Si es que los tenía. Porque había días que el restaurante estaba tan ocupado. Que tenías que seguir trabajando, seguir trabajando, darle duro, seguir a cada otro tanto de lo mismo. Y nos apretaban durísimo. Y a veces incluso me quejaba. Claro que me quejaba. ¿Cómo no me voy a quejar? Pero eso no significaba que yo trabajara despacio. Eso no significaba que yo le quitaba el pie al trabajo. Ni soñando. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo le quito el pie al trabajo, me voy a volver nuevamente, como les digo. Me voy a volver un vago. Me voy a volver perezoso en todas las demás aristas de la vida. Porque es así. Sí, nosotros funcionamos por hábito. Te guste o no, nosotros funcionamos por hábito. Y si tienes el hábito de empezar a ser vago o empezar a ser perezoso en un lugar, vas a ser perezoso en todos los lugares. Y segundo punto que quiero aclarar con respecto a esto, que es que tú firmaste un contrato. O sea, generalmente no existe en Latinoamérica. O vamos a decir así, hay países donde puede que sí, más o menos, pero la esclavitud como tal no existe. O sea, vamos a ponerlo entre comillas, pero la esclavitud como tal no existe. A ti nadie te obliga a firmar un contrato. ¿Ok? Y si tú firmaste ese contrato y dijiste que ibas a hacer esas cosas, ¿por qué no las haces? Si tú dijiste que tú ibas a firmar ese contrato, ¿por qué no lo haces? Pues no, no firmarlo, sino que tú firmaste para cumplir ese contrato. ¿Por qué no lo cumples? Y entonces desde aquí ya estamos faltando a nosotros mismos. Si tú no estás dispuesto a cumplir un contrato porque consideras que es explotación lo que te estás haciendo, renuncia. Ah, no, pero es que tengo que mantener a una familia, es que tengo que hacer ciertas cosas, crear tu propio negocio. Empieza a estudiar en las horas aparte. Empieza a estudiar. Si yo trabajaba 10 horas, el día tiene 24. Si yo trabajaba 10 horas en Uruguay y el día tiene 24 horas, ¿en qué tiempo tú crees que yo estudiaba inglés y entrenaba? Porque te quedan 14 horas para dormir, bañarte, comer, etcétera, etcétera. Entonces tienes que sacar 4 o 5 horas para entrenar y estudiar. Sí o sí. Ah, pero entonces no puedo ver los partidos de fútbol. No los puedes ver. Lamentablemente no los puedes ver. Así funciona. Hasta que entonces te puedas graduar, hasta que entonces puedas crear tu propio negocio, hasta que entonces, y créeme, después vas a trabajar más duro todavía de lo que tú te imaginas. Porque aunque ustedes no lo crean, yo ahora me paso el día frente a una computadora. Trabajando desde mi casa, pero todo el día frente a una computadora. Saco a mi niño. Ah, eso sí, tengo el tiempo para ir a Jiu Jitsu y yo lo pongo. O sea, yo decido en los horarios, yo decido en los horarios que voy al gym, yo decido en los horarios y los días que voy al Jiu Jitsu. Soy más libre. En ese sentido tengo más libertad. Pero tengo que trabajar durísimo. Igual. Súper, súper duro. Entonces, esta mentalidad de que la pereza hay que contextualizarla porque está bien ser perezoso en ciertas ocasiones, no está bien porque simplemente no estás cumpliendo con lo que prometiste. Y a partir de ahí generas un hábito. Simplemente tú firmaste y dijiste que ibas a cumplir y no cumpliste. Y a partir de ahí generaste un hábito. Y estas son las mismas gente que llegan a la casa y los fines de semana están tomando vino, están tomando cerveza, se gastan todo el dinero. Y son los mismos que después a personas como yo nos dicen tacaño, nos dicen exagerado, nos dicen etcétera, etcétera, etcétera. Y caemos mal. Realmente, no te voy a mentir, caemos mal. Para mismo poner una anécdota de Kobe Uriah. Dice que él tenía problemas porque él no salía de noche con los compañeros. Y entonces los mismos técnicos decían, este chico va a tener problemas porque no sale de noche con los compañeros. Y como no salía de noche con los compañeros, el técnico fue y le dijo, mira, tienes que tratar de compartir. Y él le dijo, es que no tengo nada que ver con esa gente. Y por eso caen mal. Entonces, estaba viendo, dentro de eso mismo, él dijo, ok, tú quieres que yo salga con mi compañero de cuarto, vamos a hacerlo. Si tú quieres ser mi compañero de cuarto, yo voy a salir contigo, pero después tú tienes que entrenar conmigo. Está bien, hacemos ese trato. Sí, dale, está bien. Nos fuimos de copa. Se van de copa, se toman unos tragos, no sé qué, terminan a la hora que hayan terminado. Y se cobió a las 5 de la mañana, él fue. Vamos, que hay que entrenar. Dice que el loco le dijo, pero ¿cómo que entrenar? Dale, vamos. Yo te dije, ahora tú tienes que cumplir. Yo voy a cumplir contigo y tú tienes que cumplir conmigo. Por eso es que caen mal. Y eso es una anécdota de COVID. O sea, dice que era así literalmente con sus compañeros de habitación. Que tipo era así. Y por eso es que caen mal. Porque esa ética de trabajo no la entienden. La gente no quiere entender ese tipo de ética de trabajo. El cuarto y último punto, porque vi que mucha gente estaba llorando. Vi que mucha gente, incluso creo que fue Kari Irving el que no pudo jugar porque estaba mal. Etcétera. Vi jugadores que estaban mal. Realmente la muerte es un golpe bastante, bastante fuerte. Realmente la muerte, y después voy a estar hablando con respecto a esto un poco más. Es un golpe que se siente. Es un golpe que las personas que sentían a COVID irán de verdad, que las conocieron, lo conocieron como tal en persona. Y que él los impactó, ¿no? De una manera positiva, digamos. Pues evidentemente pesa. Pesa, evidentemente pesa. Pero aquí les voy a poner el ejemplo de alguien a quien quiero mucho. Una persona que aprecio muchísimo. Y cuando, digamos, su pareja murió, tenían varios hijos. Y lo que hizo fue sacar un préstamo y permitir que algunos de esos hijos dejaran de ir a la escuela. O sea, como que les dio libertad. Porque evidentemente ante un duelo, lo que nosotros decimos que es correcto es tirarse al abandono. Es sentirse mal. Lo que está bien es sentir ese vacío interno. Sentir que esto no va a pasar nunca. Y etcétera, etcétera, etcétera. Hace muy poco, hace 15 o 20 días, murió mi abuela. Una persona súper especial para mí. Creo que fue el 12 de enero, si no me equivoco. O sea, hace muy poquito. 15 días más o menos. Murió mi abuela. Busquen el 12 de enero a ver si yo no subí video. Yo no estoy diciendo que no me doliera. Mi abuela me crió durante una parte de mi vida. Prácticamente todos los fines de semana yo estaba en su casa. Mis mejores amigos de Cuba viven en el Vedado. O sea, viven en el lugar del que era mi abuela. Porque también estudié un tiempo. Viví años en casa de mis abuelos. No solo mi abuela, sino mi abuelo y mi abuelo. Esto no significa que yo voy a renunciar a mis sueños por lo que pasó. Yo estuve varios años sin ver a mi abuela. Varios. Y no la pude ver antes de morir. No la pude ver. No tuve la suerte de ver a mi abuela antes de morir. Esto significa que yo me voy a tirar al abandono. Una de las cosas que te habla la Mamba Mentality, que por eso no la entiendo. La mejor manera que tú tienes de recordar a un tipo como COVID-19 y su mentalidad. Es trabajando ese día, trabajando más duro que nadie más. Y quizás tú puedas ser una ayuda para esa persona en ese momento. Porque eres más fuerte que los demás en ese momento. Y esto es otra de las cosas de las que habla la Mamba Mentality. O sea, en el momento en el que todo está mal. En el que todo está mal. Tú vas a ser el más fuerte. Y tú vas a ser quien pueda consolar a los demás. Esto es otra de las cosas que hablan realmente de lo que es la Mamba Mentality. Es otra de las cosas que COVID era extremadamente estricto con esas cosas. Y para terminar con otra anécdota de COVID. Que la puse en el video de ayer. Pero quizás muchos no lo entendieron. Porque simplemente puse el pedazo donde él estaba hablando de eso. Él estaba entrenando a unos muchachos con otro entrenador. Y estaban haciendo rayas. No sé si saben lo que es rayas. Rayas es vas, tocas, viras, vas, tocas, viras, vas, tocas, viras, vas, tocas, viras. Son creo que cuatro veces las que tienes que ir, tocar y virar. Y esto evidentemente entrena el cardio. Ya esto lo estaban haciendo al final del entrenamiento. Por tanto, los muchachitos ya estaban cansados. Estamos hablando de muchachos muy jóvenes. 12, 13, 15 años por ahí. Y resulta que uno de ellos no tocó la línea. La última línea no la tocó y regresó antes de tocarla. COVID se dio cuenta. El otro entrenador dice que fue por una distancia muy corta. COVID dice que fue por una distancia más larga. No importaba. No importaba. COVID le dijo tienes que hacer cuatro veces más. Y COVID hizo la última con él. El entrenador dice ¡Wow! Y lo contaba como que COVID había hecho la última con él. Y ahí es donde COVID explica el por qué. El por qué él hizo eso. Él le dice la enseñanza no está en que yo lo hice con él. Yo lo hice con él simplemente para darle un poco más de inspiración. Pero la importancia no está en eso. La importancia está en que si haces las cosas mal y si aprendes a hacer las cosas mal, las vas a hacer mal siempre. Y de eso es de lo que yo estoy hablando aquí. Mal un poquito hoy. Mal un poquito mañana. Mal un poquito pasado. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Y cuando vienes a ver. Es tanto. Que al final de 10 años no puedes alcanzar a un tipo como COVID-19. No puedes. Es porque él no solamente estuvo haciendo eso. No, no. Él estaba haciendo el extra. No solamente llegaba y tocaba la línea. O sea. No, 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 no. Él estaba haciendo lo extra. Él estaba yendo hasta la pared. Él estaba yendo hasta más allá. Y una de las cosas que él decía. Es que como. Digamos. Como profesor. Como tutor. O como lo que sea. No puedes permitir. Que engañen. Porque simplemente se están engañando ellos mismos. Es un engaño a largo plazo. Tú puedes intentar hacer trampa hoy. Pero te estás haciendo trampa a ti mismo a largo plazo. Así que. Recuerden siempre. Esto es simplemente mi opinión. Esto es simplemente lo que a mí me ha servido. Yo sé que por ahí hay muchos gurús de éxito. Que te dicen. Trabaja en lo que te gusta. Mi experiencia particular y personal. No ha sido así. Yo he aprendido a disfrutar del trabajo. No de X trabajo. Sino de todos los trabajos. Y por eso. He intentado siempre trabajar más de lo que trabajan los demás. Simplemente eso. Y por eso. Ahora mismo. Y en algún momento. Ya les voy a enseñar la promesa que yo me hice. Antes de empezar mi canal de YouTube. Porque la tengo grabada. En algún momento la van a ver. Así que nada. Nos vemos en la próxima aventura gente. Chao. 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 Chao.